Destaca y valora enormemente aquellas cosas que tus compañeros y trabajadores hacen bien. Es importante valorar muy positivamente aquellas funciones, aquellas tareas que más eficazmente desarrollan tanto compañeros como nuestros trabajadores. Es muy importante para mejorar la motivación profesional y laboral dentro de una empresa. Y por supuesto, hay que aportar también el feedback de aquellos puntos que hay que mejorar. Pero es demasiado frecuente que solo se destaca aquello que hacemos negativamente, cuando es profundamente importante aquello que hacemos bien, aquello que nuestros compañeros y trabajadores realmente hacen que la productividad y eficiencia de la empresa mejore. Y hay que destacarlo y hay que valorarlo muy positivamente. Al fin y al cabo, la motivación laboral, ese ambiente donde trabajamos día a día, es importantísimo que sea muy positivo y agradable para que todos podamos rendir mucho mejor. Con lo cual, debemos destacar especialmente aquello que compañeros y trabajadores hagan muy bien para que precisamente se siga mejorando día a día en nuestro ambiente laboral. Si os ha gustado y te aconsejo, por favor, compartir y un me gusta en redes sociales, lo agradezco. Y os vemos en el próximo vídeo. ¡Saluditos!